He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, y nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No te escuro el amor, no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgras así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No te escuro el amor, no huieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgras así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Soy el que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte, pero ven, te lo voy a decir, y me armé de valor, yo ya no quiero verte, y si quieres amor, te darás, y si quieres un poco más. Tienes que seguir a cambio si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada. Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente, aunque yo lo entendí, sé que soy, unas horas de más, no pasatiempo aquel que tanto te divierte, pero hoy, te lo voy a decir, y me armé de valor, yo ya no quiero verte, y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que seguir a cambio si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, Fueron lágrimas de adiós, que mis ojos derramarán, al sentir mi corazón, que una herida le han causado, el quererlo fue miedo, le entregue mi beso blanco, como niña de mi amor, que no espera un deseo de amor, que no espera un deseo de amor, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, ahora no sé a dónde ir, y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir, hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él, y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender, esa llama que quise apagar y que nunca podré, no quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé, hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, y hoy no sé vivir, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir, Y hoy no sé vivir Vine Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era ver Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue No quiero esta vida No quiero esta vida No quiero esta vida Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mala Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Sufro y me muero No lo he podido No lo he podido No lo he podido No lo he podido No puedo olvidarlo no, cuanto lo quiero, sufro y me vuelvo con perdón una vez más. Y es que no puedo olvidarlo no, mi pensamiento me dice que no estoy mucho para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo no, cuanto lo quiero, sufro y me vuelvo con perdón una vez más. Más una vez he intentado diviarte, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llevo a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigo siendo mi pensada, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu sola, sigo siendo tu niña, mi madre. Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios, perdóname. Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Y como siempre, sigo siendo mi pensada, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu niña, mi madre. Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu niña, mi madre. Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu espada, sigo siendo tu parents. Siento que muero y tú, tan distante de mí Como extraño, reconozco amor que te ofendió Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahorchando, me perdones porque junto fui Completamente tuya, yo sigo lleno de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahorchando, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo lleno de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, yo sigo lleno de ti Completamente tuya, yo sigo lleno de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Que eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que no hay nada en el mundo igual Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que no hay nada en el mundo igual Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Si estás vuelta a la cara Y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer así A quien tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Seguirás siendo mío Mi vida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Te das vuelta a la cara Y me dejás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer así Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Solo sin tu compañía ¡Gracias! Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte, pero hoy, te lo voy a decir, y me armé de valor, yo ya no quiero verte, y si quieres amor, te das, y si quieres un poco más. Tienes que seguir a cambio, si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encarna. A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada. Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente, aunque yo lo entiende, sé que soy, las horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte, cuantos te divierte, pero hoy, te lo voy a decir, y me armé de valor, yo ya no quiero verte, y si quieres amor, te das, y si quieres un poco más. Tienes que seguir a cambio, si no quieres verte, a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encarna. a cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, Fueron lágrimas de adiós, que mis ojos derramarán, al sentir mi corazón, que una herida le han causado, el quererlo fue mi error, la entrega mi beso blanco, como niña de mi amor, que no espera un deseo en mi amor. Sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, sin tus besos, sin tu amor, y nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti, enamorada y querida, y ya nunca amaré. Sufrir es por ti Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Y mi orgullo se empieza a encender No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Entendé, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue. Todavía no lo he podido ver. Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí. Su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo que todo lo perdí y es que no puedo olvidarlo más. Cuando lo quiero sufro y me muero con verlo una vez más. Y es que no puedo olvidarlo más. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Fui muy mala. Al alejarlo de mí, su mirada empañada. Preguntaba durmiendo así. Preguntaba durmiendo así. Preguntaba durmiendo una vez más. Y es que no puedo olvidarlo no, mi pensamiento, me dice que es tan mucho para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo no, cuando lo quiero, sufro y me muero.